de los pocos avances en más de cuatro mil denuncias de embarazos en niñas, Naciones Unidas pide más inversión en sistema judicial, y nos comunicamos con Daniel Collín para que sea él quien brinde detalles sobre esta noticia. Adelante, Daniel, ¿qué nos puedes comentar? Así es, efectivamente, y es que Naciones Unidas está preocupada, derivado de que se incrementa nuevamente el número de embarazos en niñas menores de catorce años, y es que el reporte de enero a octubre de este año contabiliza cinco mil doscientos veinte embarazos en menores de catorce años. Se está indicando que esta situación es recurrente en el área rural, con lo cual está complicando la situación, ya que los índices se están elevando. También están resaltando que es necesario invertir más de uno por ciento en el nivel de inversión para prevención de embarazos y también de combate de la violencia, en este caso contra las mujeres, el uno por ciento del producto interno bruto, también se ha establecido de que hasta la fecha, solamente en el dos mil catorce, derivado de la situación de violencia, se produjeron ochocientas setenta y muertes violentas de mujeres, incluidos femicidios. Hasta el momento se establece que esta cifra podría superarse en este dos mil quince, con lo cual se necesitan medidas que atiendan esta problemática. Otro de los elementos que ha indicado Naciones Unidas es que el próximo veintiséis de noviembre pues se estarán lanzando una campaña con la cual se estaría pues erradicando la violencia a nivel mundial, es una campaña de fomento de prevención de la violencia contra las mujeres, con lo cual se busca ponerle fin a la violencia contra las mujeres, con la cual se estaría colocando colores de color naranja en distintos edificios, como parte de la campaña que ha lanzado Naciones Unidas, puesto que es preocupante. Dentro de las cifras que se mencionan es que mil cuarenta y nueve niñas resultaron embarazadas tan solo de trece años, ochocientas veintidós en niñas de catorce años, doscientas sesenta y un niñas en en edades de doce años, setenta y un niñas en edades de once años, diecisiete niñas en edades de diez años, lo cual simboliza para Guatemala un resoceso significativo, ya que según el último informe del Banco Mundial de ciento ochenta y seis países evaluados, Guatemala ocupa el último puesto en el tema de inversión social y especialmente para erradicar la violencia contra las féminas. Con esta información, retornamos a Estudios Centrales. Agradecemos la información por parte de la Comisión Europea.